Pues mire, es una celada, es una celada lo que vivimos, digo, no hay ningún ánimo de resolver circunstancias de situaciones que son sacados fuera de contexto, que no han sido incorporados a ninguna carpeta de investigación, se tiene toda la posibilidad, el deseo de difamar, digo, esto no conduce a nada. Y la celada, digo, pues era fijar el tema de la destitución, de la inhabilitación, digo, yo voy a seguir trabajando, no voy a pedir licencia, y si tienen elementos para poder pedir mi destitución, los acataré, pero digo, es solamente una especulación lo que han estado planteando aquí los diputados. Vamos a ponernos a trabajar, que es lo que hace falta. ¿Alguna exigencia para la disminución? Vamos a acabar con esos temas, estamos trabajando, se tiene el ánimo de hacer polémica en donde no la hay. Vamos a trabajar, que trabajen todas las instituciones en el marco de su competencia, que es lo que se necesita. Pero lo demás, ya es nomás abonarle más aljidez a un mal momento que estamos viviendo en el marco de las instituciones. Sobre el acarreo de mil gentes, delegado, el día de hoy de Tlahuasco, ¿Dónde están? ¡Gracias!